Vos sos una persona que ya, como que ya tenés que tener y empezar a tener tu propio empuje, como tus propias cosas. Esto es una deuda que yo tengo con vos, y que de alguna manera si no te la cobro, este, vos, yo no quiero decir nada, pero vos por ahí mañana te me morís, mamá. Son cuatro mil pesos, vos tenés que pensar que, las cosas, no me están yendo bien. Sí, mamá, escuchame una cosa, este, yo te voy a, te voy a poner el abogado, mamá. A ver, esperá un cacho, que esperés, esperame, un poquito, me tenés padrido, ándale. Señora, ¿qué te está el señor Antunes en la puerta? ¿Lo va a entrar? ¿Cómo me calienta esta petiza? ¿Volverás, me lo volvés a decir? ¿Lo hago entrar? Sí, hacerlo entrar. Bueno, me tenés podrido, sí, yo sé que sos mi madre, pero, y sí, pero, pero, viste, hay mucha... ¿Qué tal señor, cómo le va, con todo respeto? Le veníamos a hablar sobre el tema del almuerzo, señor, porque le explico, queríamos que... ¿Qué le pasa? ¿Se siente más? ¿Cómo están? Bien, le veníamos a hablar sobre el tema, porque queríamos ver si nos daba 15 minutos para almuerzo, porque 3 minutos y medio es demasiado poco, señor. Hace 3 meses que no voy de cuerpo, porque no estamos comiendo, el otro día comimos una... Comimos una albóndiga entre 400, señor. Vos no sé qué problema tenés, este... Tienes suerte. ¿Qué pasó? No, quiere contar algo, porque el tipo está... tiene un problema terrible, señor. Cuente, cuente, dígame. Yo estoy tremendamente... Ah, no, es el dibujo de la empresa, el logo. No, yo sinceramente estoy tremendamente huevón, porque tengo dos hijos, no le puedo dar de comer, y yo estoy bastante molesto, porque no me alcanza el sueldo para fin de mes. ¿Qué? Tienen suerte. Yo no puedo pagarle ni siquiera la obra social al gato que antes manteníamos, un contacto directo y fluido. No tengo para comer, como a veces picoteo como un pájaro las sobras que ustedes dejan. Pero, señor, nosotros estamos 14 horas y comemos 3 minutos y medio... ¿Cuántas horas estoy yo? También. ¿Cuántas horas estoy yo? Pero ¿sabe lo que pasa, señor? Dígame el número, dígame el número. 74. No, 108. Estoy solo y aburrido. No sé qué hacer, no sé qué es mi vida, qué es el mundo, y qué soy yo. Me llevo bien loco, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Pero ¿sabe lo que pasa, señor? En un momentito me da cuenta que todos son estupideces, cuando van a deberes, no van a deberes. Los movimientos son americanos, sensualidad, fábrica, y se pasan, pero ustedes tienen dinero frente a mí, que yo les dé a ustedes. Cuando yo sé bien que ustedes saben que cuando ustedes me piden algo, me pasa algo así como la ley de la armónica. ¿Y qué es la ley de la armónica? Sí. ¿Qué es la ley de la armónica? La ley de la armónica dice así. Cuando me piden algo que no me gusta, le tiro esta central de la armónica. ¡Me van a pedir a mí! ¡Ya años estuve para levantar esto! ¡Mi padre dejó su vida! ¿Y me van a venir a pedir a mí? ¡Señor Ojete! ¡Qué barbaridad! ¡Señor Ojete! Señor Ojete, vengo a exigirle que le dé 15 minutos a los trabajadores para que puedan comer. Mire, antes que nada, primeramente, sáquese la mano de los bolsillos. ¿Dónde se cree que vive usted? Vivo en... ¿En qué país se cree que vive? ¿En el ministro Brini? ¿En la Pataya? ¿En Argentina de Menem se cree que vive usted? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor Ojete. ¡Mantenerme en un costado! ¡15 minutos le están pidiendo a los trabajadores! ¿Sabe cuánto son 15 minutos? ¿Cuántos trabajadores yo tengo acá? ¡2.177! ¿Y cuánto comen? En 3 minutos cada uno. Sáqueme, 2.177 por 3 minutos. Pero vio cómo están. Son 7.164. Vio cómo tienen el estómago. Vio cómo están. Vio cómo tienen el estómago porque se comen basura. ¿Cómo están? Quiero mirar a tus ojos y quiero hacerte rememorar y decirte que ellos tienen casa de chapa. ¿Sí o no? ¿De chapa? De chapa. ¿Tienen casa de chapa, sí o no? Con algunos cartones. Está bien, capa. Chapa, chapa. ¿Y en el techo qué tienen? De hecho... En el techo tienen una antena. Paja, paja. No. ¿No? En el techo tienen una antena con una televisión color. No les falta eso. Pero en la televisión color la tienen. No, tienen. ¿Sí? Tienes que pensar que... Ah, ¿y se divierten? O no. O acaso estás pensando que son tan pobres como dicen. ¿O acaso estás pensando que la vida es así? Es una lotería loca, loca, que lo único que espera es que ellos te den el visto bueno para que tú... O sea que les va bien. Les va bárbaro. Les va bárbaro. ¿Vos decís que podrían comer en dos minutos, Ojeti? No. Ah, no. Yo creo que tres minutos está perfecto. ¿Y la digestión, medio segundo? La digestión la gente la va haciendo porque todos sabemos que... El lubrero mientras va caminando, porque tiene un tramo, el tipo va haciendo el mismo de la misma manera. O cuando vos haces esos asados, por ejemplo, y te digo vos... Ojeti, ¿al baño lo dejás ir? ¿Al baño? El baño está bien. ¿Quiere ir al baño? ¿Tiene permiso? Por previo pago de un pequeño cospel. Pero les doy un baño limpio. Limpio, inodoro limpio. ¿Vide? ¿Tiene vide? Tiene vide, la tiene... Todo, agosto y todo. ¿Y esto? Gratis. Gratis absolutamente. Les estoy entregando un baño completo. Gratis. El empresario del futuro, ¿viste? ¿Te imaginás vos? Auto largo, ocho cilindros. Mirá, miráme lo que te digo. Auto largo, ocho cilindros, hermoso. La estrella adelante, vos y yo. Dos rubias de una puta marrota. Los dos agarrados así nos besamos entre nosotros. Qué bien les va los obreros. Y las rubias dicen... Qué bien les va los obreros. ¿De qué se quejan? ¿De qué se quejan? ¿Por qué se quejan? Eso me pregunto yo. Si la vida es lo duelería, no hay mejor filosofía que jugarse a suerte y verdad. Vos haces de mí, y si no pensás lo mismo que yo, lo único que me queda es la muerte. ¡No! No vamos a permitir... Ojete, no vamos a permitir que sigas explotando a los trabajadores. Está bien. Vamos a seguir peleando por ellos. Eh, no nos vas a engañar. ¡Me tiro! ¡No, gente! ¡No, dale diez minutos para que coma, no te tires! ¡Me sigo a la cortina! María Luisa. Sí, señor Jeter. ¿Traé tu docena empanada? Sí Decía que te las anoté Bueno, ¿algo más? Sí, traé este un vino blanco Frío Frío Y empanadas que no sean de pollo porque después las repito Ya se las traigo Es verdad, yo sé que soy un solete Pero la única manera de poder mantener adelante El aparato productivo y de seguir manteniendo Las redes que dan dinero Potencia a esta Argentina Que lo único que quiere es la paz y la grandeza De nosotros, los empresarios Que lo único que hacemos es mantener La recosa general ¡Hola, Luis!